Te enseñan a dormir entre retamas, si te casaras conmigo, pastor, durmieras en buena cama. Responde el rico pastor, tu cama yo no la quiero, tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con él. Y adiós. Pastor que estás enseñado, ya comer pan de centeno, si te casaras conmigo, pastor, comieras de trigo bueno. Palambre llano y pan negro, responde el rico pastor. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con él. Y adiós. Pastor que estás en el campo, de amor es tan descuidado, escucha esta gentil dama, pastor, que por ti se ha desvelado. Conmigo no habéis hablado, responde el rico pastor. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con él. Y adiós. Deja la sierra y tu nieve, que tu frío me da pena. Ven caliéntate a mí, fuego pastor, tendrás una noche buena. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con él. Y adiós. Soy delgadita de taller y estrechita de cintura. Si te casarás conmigo, pastor, gozarás de mi hermosura. Responde el rico pastor, poco dura lo que es bueno. Tengo el ganado en la sierra, sí, sí, y quiero irme con él. Y adiós. Nada, este pastor ni en casa solo quiere sus ovejas. A mí nada para nada, pastor.